Radio Universidad, 82 años. Reciban Radio Universidad, mi sincero saludo a nombre propio y de la Facultad de Agronomía. Y en esta oportunidad quiero felicitarles por sus 82 años de Radio Universidad. Hemos estado siempre acompañando esta radio, en algunas oportunidades hemos participado en algunos programas con bastante éxito y ojalá sigan estos programas que van a la comunidad para solucionar algunos problemas que ellos tienen en cuanto a sus huertos, en cuanto a sus jardines, en cuanto a su manera de consumir sus hortalizas, sus verduras. Ojalá me sigan invitando, señores Radio Universidad. No me queda más que felicitarlos sus 82 años, que sigan los éxitos, yo estoy seguro de eso. Y adelante Radio Universidad. Radio Universidad, tu emisora educativa, musical y cultural.